El programa es muy interesante porque ayuda con una estructura, permite evaluar más a profundidad la capacidad que tenemos para internacionalizarnos, para enfrentarnos a un nuevo mercado. Evaluamos mucho un plan de mercadeo, evaluamos mucho la estructura interna de la compañía y de una forma más formal y teniendo un consultor externo que ayuda a tener una visión diferente desde afuera.